del orden, así que ¡vamos ahí! Negrita, déjate ver, de la cabeza a los pies Negrita, déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Soñé que tú me querías y no lo puedo negar Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí Cuando no te vayas no olvidarás, todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás Al norte me voy, al vete mi amor, al vete su sol Y aquí corazón, que te amaba así, de tu amor tú Y aquí corazón, que te amaba así Al lado de mi amor, yo te esperaré, al verte Susana Yo sé que me fui, no puedo olvidar, de tu amor Susana Quererte fue mi castigo, amarte fue maldición Quererte fue mi castigo, amarte fue maldición Ingrata la despreciaste a mi pobre corazón 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 De que ese día yo quiero llorar Y por la noche yo quiero llorar Por olvidarte de tu beso bendito Olvídate, olvídate, olvídate Olvídate si un día te quise Olvídate, olvídate Olvídate si un día te quise Olvídate si un día te quise Olvídate Olvídate si un día te quise 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 ¡Gracias!